Fibrafort es un astillero de origen brasileño y uno de los más importantes de Latinoamérica. En la actualidad está firmemente instalado en nuestro país con una amplia gama de modelos de embarcaciones. Hoy les vamos a presentar la Fibrafort 240, producto que por supuesto probamos y evaluamos. Primera parte de la nota. Cristian, ¿desde cuándo está presente la marca Fibrafort en la Argentina? La marca está presente desde el mes de junio del 2016. Hablemos de esta Fibrafort 240 Open, la vamos a probar y me gustaría que comiences por algo muy llamativo, que es el diseño exterior de la lancha. Esta lancha, bien dijiste, es una 240 Open, con líneas totalmente novedosas para nuestro mercado. Y son líneas europeas más que americanas, no son líneas tan cuadradas, sino que son líneas con mucha curva, mucho ángulo y con una mirada al futuro, con una mirada a lo que viene, digamos. La lancha está preparada para recibir 10, 8 personas cómodas a bordo. Una característica interesante, a babor tenemos un baño compartimentado y con mesa de cockpit, con un Open generoso, una cubierta, un franco bordo interno alto, pensando en los chicos, chicos. Puerta de acceso por estribor, con todo de matriz, con escalones de acceso al cockpit, un solarium a popa generoso para 3, 4 adultos y la bacha a estribor con duchadora a popa. Todo está muy pensado para que no te falte nada en un día a bordo. Hablamos del puesto de mando. El puesto de mando está preparado para que una persona de 1,70 m o una persona de 1,90 m esté cómodo siempre. La butaca es una butaca que te permite navegar sentado con buena visibilidad y te permite, si tenés una situación demarejada, poder posicionarte en una posición como más rígida de manejo. Es giratorio y, por supuesto, también avanza y retrocede en distancia. El puesto de mando, los morses que nosotros colocamos son morses de embutir, no son morses donde el arranque queda en el morse, sino que el arranque pasa al tablero y no ves absolutamente ningún cable. Todo esto es por norma. Nosotros tenemos varias normas que cumplir al momento de instalar los motores, tanto en las versiones internas como en fuera de borda, que tienen todo un manual de marca que está súper cuidado. Seguimos hablando de líneas, si te parece. ¿Cuáles son las características del fondo? Un fondo de B muy pronunciada, con unos 21 grados de ángulo, con deflectores a bandas. Solamente mirándolo nos cuenta que es un fondo que se va a desempeñar no solo bien en aguas internas de nuestro delta, sino que nos va a permitir hacer cruces o salir afuera al río La Plata y que se desempeñe como un buen casco marinero. La combinación de un fondo con una B pronunciada de unos 25 grados, correcto, más los deflectores, hay un rango de potencia que me gustaría que lo digas porque no es demasiado excesivo por el porte de la embarcación. Correcto, y eso tiene que ver probablemente con los trabajos de los ingenieros de fibra fuerte en planta. Ellos nos cuentan que la potencia mínima admitible para el casco es de 135 caballos y un tope de 225 HP. En este caso estamos en un equipo armado con un 200 HP y ahora vamos a probarlo y vas a dar cuenta que no le falta absolutamente nada. Contame cuál es el equipamiento que trae de serie la embarcación. Cuando traemos lanchas de stock ya pedimos de base un listado de opcionales para que las lanchas los traigan puestos desde de origen, como ser los biminis, los aluminios de los biminis, los tanques de agua, toda la parte de pisos de interiores en teca sintética o en goma eva, el color de la tapicería, las mesas de cockpit, las normas de seguridad vienen ya y se las ponemos también por una cuestión de seguridad para cada embarcación. ¿A quién va dirigida? ¿A qué público va dirigida la Fibrafor 240? A todo público que tenga una 20 pies o 18 pies open y no quiera perder ese espacio del open, el mercado hoy no nos daba mucha opción de flora o de manga queriendo crecer, sino siempre caíamos en un cuide. El cliente que tiene esa flora y tiene esa manga y no quiere perder ese espacio de prueba, la realidad es que se gana un ambiente más, un cockpit más. La prueba de esta lancha es un cockpit más. ¿A qué certificaciones responde la lancha? Toda la línea de Fibrafort está homologada para la Comunidad Europea y esas son las mismas lanchas que están viniendo a la Argentina. ¿Y qué podemos ver en una embarcación con esa homologación? A destacar en el caso de la línea de motores dentro de borda, de motores internos, los extinguidores automáticos a sala de máquina, por accionamiento manual desde el puesto de mando. A nivel seguridad, en lo que es achique, las bombas son manuales y con flotante de 2.000 galones en todos los casos. Tanto en los fuera de borda como en la línea de motores internos están estándar dentro de los modelos. ¿Cuál es la garantía de la marca Fibrafort en la Argentina? Para la parte de casco son 10 años a nivel estructural y después las mecánicas dependerán de la marca elegida por el cliente. ¿Cómo la ves insertada en el mercado local, especialmente en cuanto a competencia y precios? En la situación actual, en el contexto, estamos con unos precios muy competitivos. Superó nuestras expectativas, la cantidad de ventas realizadas. Y de vuelta, Fibrafort tiene una línea que va desde los 19, 21 pies open hasta los 40 pies. Por ende, nuestro abanico de opciones es muy grande. Gracias por tu tiempo, Cristian, y te hago entrega como final de nota de las gafas de Unión Pacific. Que las disfrutes. Muchísimas gracias a vos. Enseguida estamos con los comentarios finales. Luego de probar la Fibrafort 240, paso a nuestras impresiones finales sobre este producto de origen brasileño. Comienzo hablándoles de las características generales. Tiene una eslora de 7 metros, la manga 2,59 metros, el calado del casco es de 36 centímetros. El peso de la embarcación sin motor, 950 kilos. El rango de potencia admisible va desde las 135 HP a las 225, siempre hablando de motorización fuera de borda. El depósito de combustible es para 200 litros, el de agua potable es de 55 litros y la lancha está habilitada para transportar 8 personas. En lo que a diseño exterior se refiere, tiene una estética equilibrada y líneas curvas que siguen una tendencia más europea que americana. El fondo tiene una interesante V con 21 grados en el centro y que va reduciéndose gradualmente a popa hasta llegar a los 15 grados y medio. Tiene además deflectores a ambos lados del casco. Esta combinación de la V del fondo con los deflectores hace a un diseño apropiado para moverse en aguas agitadas, con buen corte de ola y al mismo tiempo no requiere de grandes potencias para alcanzar una buena performance. El interior, bien diseñado y con materiales de muy buena calidad, tiene todas las comodidades esperables en una lancha de 7 metros, donde tal vez lo más destacable es la existencia del baño compartimentado y muy buena integración al conjunto. Otro detalle que aporta buena estética es el revestimiento de los pisos de goma EVA de celda cerrada, especial para uso náutico. Esto es antideslizante, no se hacen hongos y además, claro, un factor estético y de practicidad. La fibra Ford 240 viene equipada únicamente con motorización fuera de borda y como ya les mencioné las características, el rango va de los 135 a los 225 HP de potencia. En este caso estuvimos probando prácticamente en el límite superior de ese rango. Tiene instalado un Evinrude ITEC Generación 1. Se trata de un motor dos tiempos de 200 HP de potencia, 2589 centímetros cúbicos y está equipado con hélice de 19 pulgadas. Con esta potencia la lancha tiene una inmediata salida hacia planeo y dándole un poquito de ángulo a la pata con el power trim, se desliza con mucha soltura al tiempo que se le siente firme desde el volante con muy buena respuesta a los giros tal como pueden ver en las imágenes. Vemos algunos datos. A 3.500 vueltas la velocidad crucero promediada fue de 25 nudos. El régimen máximo de vueltas fue 5.800 y la velocidad final 40 nudos. Consumo estimado 18 litros hora. Recuerden siempre que los datos de consumo que les doy son estimados, dado que los mismos dependen de muchos factores que no podemos evaluar en una sola jornada de prueba. Para terminar les digo que la Fibrafort 240 es uno de los tantos modelos que Fibrafort Argentina tiene disponibles hoy en nuestro medio y que seguramente a lo largo de los próximos programas les iremos mostrando. ComunidadNautica.com Sumate. Sé parte de este mundo.